hola a todas y todos cómo están mucho gusto de conectar otra vez de conectar con ustedes estoy muy emocionada hoy porque como saben hemos estado trayendo a diferentes personas a diferentes expertas expertos en temas como numerología como astrología como maneras de leer el universo y poder entender me pongo aquí en este otro celular modo avión acabo de tener una crisis de tecnología donde no sabía qué hacer con la tecnología pero bueno ya se solucionó todo aquí estamos y entonces bueno con comentarios del día de hoy no que aquí entraremos hoy miriam es una numeróloga una numeróloga también mexicana conectamos porque no justamente nos unió la numerología empezamos a hablar y platicamos de nuestro amor por los números empezamos a hablar de códigos vamos a hablar de los códigos de graboboy los códigos sagrados y la verdad es que yo no sé nada de códigos sagrados no sé nada lo que sí he sabido que les he compartido ahora de los números de graboboy entonces cuando miriam empezó a contar de los números sagrados y los códigos sagrados dije guau esto es increíble está padrísimo me encantaría que los que platicáramos no es lo que sabemos porque para eso es esto el conocimiento es para compartirlo entonces estoy muy muy contenta de que está miriam ya veo que está conectada miriam de numerología conductual numerología y un bajo conductual voy a poner los datos en al final del vídeo para que todos la sigan y sepan quién es vamos a esperar que nos mande una un request para para entrar a la sala pero pero sí básicamente es esto no como poder compartir conocimiento porque porque cuando compartimos el conocimiento y lo usamos cuando usamos las herramientas podemos elevar nuestra vibración entonces es un es un algo fenomenal ya que está miriam pidiendo no entrar al aire vamos a esperar a que se conecte éxito equipo ya se está conectando hola 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 cómo están hola miriam mucho gusto en conectar por fin por fin por fin por fin aquí andamos buenas tardes a todos buenas tardes a toda tu comunidad y bueno por acá la nuestra por acá también la invitamos este qué gusto por fin conocernos un poquito más y este ahora sí que de colegas a colegas platicar y compartir no estaba escuchando yo un poquito que la idea pues es compartir expandir un poquito más todo pues toda esta herramienta no para todos entonces este pues mucho gusto que ana este digo otra vez te saludo digo ya habíamos platicado pero pues no lo mismo no entonces este pues vamos a compartir nuestra pasión un poco por los números esta tarde para todos no y este y sí con mucho gusto yo les comparto un poquito también de los códigos sagrados que la verdad para mí han sido aliados no han sido aliados que pues en situaciones complicadas difíciles y la verdad es que este estoy todavía en haciendo spotify ya tengo ahí en la página y en las historias destacadas de mi página un audio de que es una sanación de 21 días y está abierta al público para todos porque este porque este porque bueno esta sanación es espiritual es ancestral no y yo creo que a todos nos este nos ayudan no nos beneficia a romper ahora sí que es situaciones complicadas ancestrales no que lo mejor nuestros antepasados no pudieron resolver no pudieron liberar no pudieron sanar y no pudieron encontrar la luz y el camino a mucha obscuridad que a veces se nos presenta a todo el mundo no entonces este pues si los códigos sagrados están muy apegados a lo celestial a la luz tiene algo que ver con los ángeles también esto yo soy en realidad no soy ángeloterapeuta tal cual si tomé por ahí algún curso de ángeles pero no me dedicó tal cual sin embargo pues si este trato de unirlo a lo que son los los ángeles y esta correspondencia entonces bueno voy a poner aquí están preguntando tu 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 mail o tu no tu perfil pero me quisiera preguntarte antes de empezar a hablar como de los códigos de así sé que tú y yo tuvimos una llamada donde hablamos un poco de qué son los códigos de dónde vienen pero para las personas que nunca han escuchado nada de qué son los códigos ya sabes como qué significa de dónde vienen para qué los podemos usar como y me encantaría también saber tu historia no sea como tú entraste con los códigos cómo te encontraste con ellos como platícanos un poco el chisme detrás también detrás de eso y qué mucho aprender de ti gracias no gracias claro que sí pues la verdad es que híjole mi historia es un poco larga igual ahí los invito a meterse a mi página gracias por compartirla ya vi que la escribiste este para que conozcan ahí quién soy porque mi historia es muy larga igual que yo creo que cada uno no traemos nuestra historia sin embargo yo caí ahora sí que a los códigos y a la numerología por una escuela donde yo estudié terapias holísticas y este y la idea era titularme como terapeuta holístico lo cual sí lo logré terminé y todo eso y me pedían hacer este terapias energéticas entonces por esto es que me metí a estudiar ángeles hice cuatro niveles de reiki no también di en algún momento dado de la vida reiki y este y también pues los números cuando caía esto de la numerología la verdad es que para mí fue wow o sea la verdad es que sí fue un shock porque nunca me llegué a imaginar que existía esto y que o sea yo de verdad ni siquiera la llegué a escuchar o sea en mi vida había escuchado absolutamente nada pero cuando vi ahí como la publicación en la escuela yo dije pues se escucha muy interesante que los números te puedan decir mucho de ti no o sea y me llamó la atención entonces teníamos como elegir temas digamos bloques en la escuela entonces yo dije bueno pues me meto y ahí en los cursos que tomé en las clases pues ahí entre las compañeras ellas empezaban a comentar mucho de los códigos y entonces ellas fueron ahora sí que por escucharlas y ya ellas nos empezaron a compartir que sí servían o sea que para ellas se les hacía muy increíble que o sea que han encontrado cosas perdidas en su casa que han visto cómo sana la gente o sea yo dije cómo creen que con números no o sea de verdad a mí se me imaginaba se me hacía como muy loco sabes o sea no lo o sea de verdad yo al igual que muchísima gente era muy incrédula por así decirlo y la verdad es que dije cómo voy a creer no pero la verdad es que me pues ya me empezaron a invitar y me dicen mira lee un poquito más acerca del tema y la verdad es que pues si te funciona está bien y si no te funciona pues nada pierdes no entonces pues yo me empecé ahora sí que a clavar y a clavar estudiar 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 y leer y leer y la verdad es que este aparte de eso pues los empecé a llevar como la práctica primero uno luego otro no y entonces la verdad es que dices híjole cómo es tan increíble que si te cambia la vibración o sea de verdad trae una vibración muy fuerte muy alta yo digo híjole no o sea de verdad que esto es una conexión con el más allá o sea esto nosotros vivimos en una tercera en una tercera dimensión y esto se sitúa a una nivelación cinco no a un quinto nivel donde si tú te conectas a ese quinto nivel entonces llega tu mensaje más rápido y de eso se tratan los códigos de que ahora sí que tu mensaje vaya directo a la luz celestial sin hacer como tanta escala y tanta cosa vaya directo tus mensajes y la verdad es que hasta que los empiezas a experimentar como poco a poco en cositas pequeñas y hasta dentro como de la el ambiente de tu casa o sea de verdad cambia la vibración muy fuerte los números son increíbles cuéntanos un poquito bueno me encantaría que platiquemos un poco esta parte que acabas de tocar que es súper interesante que es la diferencia entre la tercera dimensión la cuarta dimensión la quinta dimensión creo que está sonando mucho en las últimas décadas supongo ¿no? como en este despertar colectivo que está habiendo pero antes de eso antes de hablar de códigos sagrados un poco si pudieras dar una intro de qué son qué son los códigos sagrados de dónde vienen de dónde nos obtenemos pues ya esto es un descubrimiento muy antiguo de lo que yo me he metido y he echado un clavado ahora sí que viene desde el alquimista Merlín ¿no? que lo conocemos todo mundo como el mago Merlín pero él era un alquimista más que ser un mago un brujo y él como alquimista él estaba en esta conexión justamente al quinto nivel donde él se conectaba con seres de luz y ahí le decían y le pasaban estos códigos entonces desde hace bueno siglos o sea esto no es de ahorita esto tiene siglos y siglos atrás prácticamente yo los códigos que he estudiado son los de Juan Gabriel Uribe Agesta ¿no? los de Agesta son porque hay otro tipo de códigos pero bueno los que yo voy y los que trae el alquimista Merlín son justo los de Agesta digamos que Agesta en nuestra actualidad y en nuestros tiempos él tuvo esta conexión con Merlín y él lo dice ¿no? dice es que Agesta es otro ser de luz muy especial o sea él es una persona sumamente creo que dotada de luz que a veces no logramos entender los seres humanos pues ahora sí que como nosotros comunes y corrientes cuando nos empiezan a platicar este tipo de circunstancias dices ¿en serio será? pero pues creo que sí hay seres de luz entre nosotros y que ellos están conectados con otras dimensiones que nosotros no ni siquiera tenemos una idea entonces Agesta prácticamente lo que hace es tener esta comunión y esta conexión él comenta que desde los nueve años de edad aproximadamente tenía mucha conexión con lo que son eran situaciones paranormales e inclusive con telepatía que él desarrolló mucho la telepatía y pues al momento él ya tiene 40 años ¿no? que tiene toda esta experiencia y que dice de verdad pues yo lo situé ahora sí él lo comenta como la primer conexión con Merlín ¿no? y él decía sé que Merlín está ahora sí que en esta quinta dimensión y es como otra galaxia ¿no? así lo describe él como otro plano totalmente diferente al que tenemos nosotros donde inclusive hay planetas totalmente de diferentes nombres ¿no? porque inclusive hasta empieza a decir el nombre de los planetas y justamente dice que donde está esta conexión de los códigos sagrados de que ellos digamos Merlín digamos que le pase estos códigos a Agesta y es una lista increíble interminable de muchos códigos como para todo lo que tú te puedas imaginar y él dice que empieza a tener esta revelación ¿no? divina por medio de esto y Merlín le empieza a decir ¿no? de dónde estaba justamente situada como esta área en este quinto nivel y dice que es justo donde está al lado de Dios ¿no? donde viene toda esta luz y toda esta pues ahora sí que toda esta conexión tan fuerte entonces él los empezó a desarrollar a lo largo de su vida y pues dice que la verdad desde niño pues sí tenía como esta la conexión te digo con inclusive con cosas paranormales que él no se explicaba y que nadie le creía ¿no? pues ya sabes entre niños nunca les creen que veían cosas que escuchaban cosas etcétera pero él dice que pues desde niño lo ha ahora sí que padecido pero pues digamos que él tiene otro tipo de conexión muy fuerte entonces dice que pues ya a la fecha se acostumbró ahora sí que vivir con todo eso y él se siente ahora pues en la digamos que como desde el amor él lo comparte ¿no? y dice que ha sanado mucha gente o sea tiene muchísimas digamos este testimonios de personas que han sanado que se han liberado que han este soltado ahora sí que un montón de cosas que pues luego traemos arrastrando desde toda nuestra vida enfermedades este dolores corporales ¿no? porque hasta también hay código para cada cosa para cada articulación para cada extremidad del cuerpo para el dolor de cabeza para la visión para... es una sanación integral porque es una sanación de mente, cuerpo y espíritu entonces lo que él dice es que este... pues prácticamente nosotros ofrezcamos esto ¿no? a todos los seres humanos porque pues es importante de pronto es importante que los seres humanos conozcan y bueno si lo quieren tomar está bien ahora sí que esto no se mete con ninguna religión de nada es ahora sí que totalmente independiente de lo que cada uno podamos creer y lo que ahora sí que cada... en ese sentido no... no como que... no interrumpen y no cuestionan y no dicen o hablan específicamente de algunas religiones ahora sí que tú los apertures con fe y con... ahora sí que con una fe celestial ¿no? a lo que tú creas y a lo que tú estés convencido y entonces Agesta pues comenta esto que se pueden manifestar los códigos en nuestra vida y hay una especie de recitación hacia ellos que hay que hacer y cada código se debe de recitar 45 veces cada número 45 veces porque pues el número 45 es un número de manifestación entonces es por ello que hay que hacer esta cadena digamos de repeticiones 45 veces sin interrumpirse para que al final pues este... haga como un cierre, un tipo oración ya escucharán el podcast entonces yo los invito a que escuchen este podcast que ya subí para que ahí este... se den una idea cómo hay que orar y cómo hay que pedir para que haya manifestación entonces te digo esto está independiente a lo que es una religión o no nos metemos ahora sí que en esos temas de nada pero es este... la verdad es que sí hay... pues sí hay respuesta lo que comenta Agesta es que hay unos códigos que son digamos un poco más densos son un poquito más pesados en que tú recibas esta respuesta puede tardar algunos códigos como en subir y bajar la respuesta, la manifestación pero lo que él dice es que puedes orarlos o puedes recitarlos mentalmente o en voz fuerte y este... y todas las veces al día que tú quieras lo puedes hacer este... y no hay ahora sí que un límite de tiempo ni hay un límite como... pues ahora sí que de limitar a todo mundo, ¿no? todo mundo lo... se puede... este... pues se puede estar ahora sí que conectando diferentes horas del día, los puede estar recitando y te digo, son una cantidad inmensa, inmensa, inmensa no sé si en estos días este... viste algo, checaste algo ajá, ya les puse también aquí el podcast porque donde pueden encontrar igual numerología conductual en Spotify ahí ponen el Instagram y están... está justamente como el audio de la repetición entonces ni siquiera tienen como que ustedes también activamente supongo que también con escuchar los códigos estás ya moviendo energía, ¿no? estás activando sí ajá, me encanta... me encanta lo que dices creo que es importante nada más como... de pronto hablar un poco de qué es esto de las dimensiones, ¿no? o sea, porque la gente habla mucho de la tercera dimensión la cuarta, la quinta me gustaría explicarte como mi versión súper simplificada y compartir un poco, ¿no? como cómo lo... cómo lo ves tú sí entiendo que la tercera dimensión es la dimensión física o esta dimensión donde estamos, ¿no? en la... pues en la fisicalidad sí después la cuarta dimensión es una... ¿perdó? en la materia ajá, ¿no? exacto, en la materia, la parte como... como física pero todavía no hay como una... una ascendencia, ¿no? es puramente la parte física que estamos aquí es una parte como más limitada y después está la cuarta dimensión que la cuarta dimensión no... no... no es una dimensión muy deseable no es más bien algo que queremos como evitar porque tiene que ver más con energías o conciencias que son más densas, ¿no? o sea, es como... justo como la... como la energía se mueve para arriba, para abajo la cuarta dimensión sería una bajada donde encontramos energías que se alimentan de nosotros, ¿no? o sea, se alimentan de la tercera dimensión se alimentan de nuestras emociones de nuestra tristeza, ira, etcétera y después la quinta es una dimensión más alta es una dimensión angelical donde residen seres de conciencias más elevadas y ya no es corpórea, ¿no? o sea, ya no requiere fiscalidad sino ya pueden estar... son más etéricos, ¿no? Sí, totalmente, sí, totalmente coincido contigo totalmente coincido contigo sí, o sea, justamente esta tercera dimensión es la que nos ha tocado venir a... digamos, a cumplir como experiencia humana, ¿no? que nos han prestado este estuche ¿no? y que nuestra esencia tomó este cuerpo nosotros contratamos por allá números y contratamos este cuerpo y contratamos nuestra familia es muy fuerte pero eso sucedió antes de que viniéramos entonces, justamente en esta dimensión es donde llegamos dormidos, ¿no? nuestra conciencia estaba totalmente inconsciente estábamos totalmente dormidos y bueno, a lo largo de nuestra trayectoria nos han ido ocurriendo muchas experiencias pero que, o sea, en algún momento dado de la vida nos íbamos a nuevamente a encontrar con esta esencia nos íbamos otra vez a enfrentar con quiénes somos en realidad y a qué venimos a cumplir a este mundo entonces, sí, justo la tercera dimensión es esta materia es este grado físico que nos ha tocado venir a vivir, a cumplir y lo bonito de que, pues ahora sí de conocer de esto y de poderlo compartir con todo mundo es que todo mundo los invitemos a que abran esta conciencia justamente, ¿no? porque no me dejarás mentir, Anita creo que todo mundo traemos esta en esta conciencia dormida y aparte, ahora sí que en nuestro camino de vida y en nuestras experiencias y entorno que vamos creciendo dependiendo del entorno en el que cada quien va creciendo y se va desarrollando hay muchas veces que no siempre hay una evolución en tu vida hay muchas veces que en lugar de que tu familia y tu entorno te ayude a evolucionar te apacan terriblemente y te meten ideas en la cabeza que tú te crees, ¿no? que tú te compras muchas veces y que así creces en este plano material entonces justamente es este volver a despertar y es algo que es muy lindo de esta herramienta que nos a través de los números nos dice tú eres esto o sea, tu esencia es esta tú eres esto entonces regresa nuevamente a lo que tú eres y encamínate entonces en lo que tú eres, ¿no? entonces eso es algo muy muy precioso de esto y este y sí, justo no pues las dimensiones ahora sí que las vamos creo yo a mi forma y a mi concepto que es como pues en esta evolución justamente es ir subiendo esos escalones y inclusive que en esta tercera dimensión que estamos viendo ahorita que nos logremos conectar y posicionar en esta quinta dimensión ¿no? si es que nosotros de verdad nos aperturamos ahora sí que de corazón y de fe yo sé que sí lo podemos hacer yo sé que sí podemos conectar hasta allá y este y qué increíble ¿no? qué bonito o sea, yo digo que entre más yo creo que cada quien busquemos nuestra pues ahora sí que nuestra este nuestro camino nuestra evolución nuestra pues eso que te apasiona eso que a lo que veniste una vez a mí me preguntaron ¿a qué te dedicarías si en algún momento dado no pues no cobraras ¿no? yo digo que igual a esto ¿no? o sea yo digo que hay muchas cosas que podríamos compartir y no no se tiene que cobrar porque lo que comentábamos el otro día nuestra llamada muchas veces como esto que comentó Agesta sobre los códigos sagrados hay de verdad muchas cosas que se pueden dar que se pueden compartir y ahora sí que cuando viene de la luz de lo divino y del espíritu es para la humanidad ¿no? es un regalo yo creo que desde arriba desde algún alto plano nos están enviando y este y es ellos yo creo que esta luz y esta fuerza tan increíble nos usa a cada uno como vasos ¿no? a los que ahora sí que logramos despertar un poquito nuestra conciencia todo esto logramos ser pequeñas vasijas para toda la humanidad para aquel que quiera y aquel que que le guste también del tema y que se abra que se aperture que no piense que esto es este chantajismo ¿no? lo que decíamos el otro día yo también pensaba yo decía ¿en serio? ¿en serio? y cuando estaba en la escuela y hice mi análisis de numerología dije no puede ser o sea de verdad a mí se me hizo tan increíble ver como todo el engranaje de que es tu vida ¿no? y tantos números que se combinan en ti mismo son una sola cosa ¿no? o sea todo todo te mueve a lo que tú eres y a este tremendo camino para seguir entonces para mí es algo súper bonito y es algo que que es digno de compartirse para toda la gente entonces bueno los códigos este alguien preguntó que hace ratito que cómo se llamaba el podcast está en mi en mi página en numerología guión bajo conductual y lo encuentras ahí en una en un apartado de la historia destacada que dice podcast y se llama el video Liberación Espiritual y Sanación Ancestral entonces ahí más o menos hay como tal vez unos 20 códigos sagrados hablando de la liberación ancestral hablando un poco de nuestra sanación ancestral y liberación espiritual y esto y cómo nos podemos ir como desanclando ¿no? de esto y hacer esta esta recitación y esta ahora sí que el recitarlos es siento yo y te lo hablo desde mi experiencia mi familia muchos de ellos ya fallecieron y yo sé que muchos de ellos quizás fallecieron en la inconsciencia entonces siento que que ahora sí que si que si Dios me lo permite ¿no? yo puedo ser como para todos ellos un un sanador ¿no? para todos ellos porque creo que esa es mi misión aquí no creo lo afirmo o sea esa es mi misión inclusive bueno como les comparto algo de muy una experiencia muy 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 corta es cuando yo era un bebé más o menos de meses no sé creo que iba a cumplir un año mi madre me platica que estuve muy grave internada pero a punto de irme de este mundo me dio neumonía y se me complicó con pulmonía y en fin entonces me dice mi mamá de verdad estuviste más de dos meses hospitalizada adelgazaste tanto que de verdad todos pensábamos que te ibas a ir de aquí o sea me platica que así de plano ya se me veían las ojeras de que me estaba yendo ¿no? entonces mi madre le dijo adiós ¿no? dice déjala viva y si la dejas viva yo me voy a te voy a buscar todos los días de mi vida y mi mamá desde entonces bueno es este ferviente seguidora de Dios ¿no? digo a su forma y a su manera nunca 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 desde que yo lo recuerdo se ha alejado de Dios mi madre y cuando yo llego a esto de los números me doy cuenta que este pues que mi número es un número maestro ¿no? es un número 33 y entonces me dice me dice no es cualquier maestro no es cualquiera el maestro 33 no imagínate y me dijo me recuerdo que me dijo ahora sí que mi maestro en aquel momento que me dio nos dio el taller es que no sabes en lo que te acabas de meter al descubrir esto porque si es de verdad te lo va a demandar otro otro plan divino si tú no cumples tu misión entonces ya no pierdas de vista la persona que vino a este curso antes de entrar por esta puerta o sea ahorita tú ya tienes esta conciencia en este momento y no puedes ignorarla porque si en algún momento te vas de aquí y no lograste retribuirle a la humanidad lo mucho que se te dio a ti lo que tú contrataste desde allá está muy muy fuerte o sea de verdad tu karma bueno no vas a andar ¿no? entonces tu karma lo tienes que de verdad trabajar y mi karma efectivamente ahí salió que yo en alguna otra vida pasada desvié ahora sí que a otro camino lo que yo venía a cumplir y estaba totalmente pues no digamos que perdida yo creo que perdidísima y nunca me había yo percatado de esto ¿no? hasta que pues logré entrar y logré darme cuenta y de verdad dijo desde entonces le he pedido tanto a Dios porque pues porque me ayude ¿no? a seguir en esto porque también pues estamos viviendo una experiencia humana ya sabes que a veces no es como tan fácil y pues hay circunstancias a veces se te van presentando y como que a veces no fluyes y a veces hay algo que se atora y así pero digo bueno ahí vamos ¿no? paso a pasito pero hay que seguir adelante y hay que seguir dando ahora sí que pues a lo que venimos a dar ¿no? a lo que venimos a retribuir ajá también para para los que no saben qué significa ¿no? un 33 hay diferentes números maestros y el 33 justo es el maestro crístico así que está conectado con la conciencia crística y es una persona que bueno parte de tu misión pero para los que no saben el 33 son personas que vienen a ayudar a sostener y a elevar la conciencia de la humanidad entonces tiene mucho sentido que mírame está haciendo esto ¿no? que está haciendo esto mírame justamente como de compartir la luz ¿no? o sea de elevar la conciencia me encanta lo que dijiste de que es la esencia o sea los números que son son la esencia porque muchas veces nos contamos historias de quién somos ¿no? oye ¿quién eres? no pues yo soy Ana Dorotea y estudié en tal lugar hice tal cosa y mi mamá se llama y mi papá se llama tal pero en realidad no somos nuestras historias ¿no? o sea somos somos energía somos conciencia que vino aquí con un propósito y eso que dijiste me encanta o sea los números nos ayudan a recordar ¿no? o sea recordar quién somos y para qué venimos y por qué estamos aquí y qué herramientas tenemos y qué nos baja ¿no? y para dónde estuvir exacto exacto y sí la verdad es que sí somos pues ahora sí que un combo de muchos números pero pues siempre hay uno ¿no? que es tu misión que es a lo que vienes a cumplir que es a lo que vienes ahora sí que a concretar y qué es lo que vienes a darle ¿no? a todos los demás y este la verdad es que híjole a mí casi me no sé me tiró esa vez ¿no? en el taller en la escuela que dije wow la verdad es que nunca me lo llegué a pensar como así este y empecé en ese momento a recordar ¿no? la experiencia que me contó en aquel momento mi madre y me dice la verdad es que era un día que ya se tenía que retirar ya sabes que hay horarios de visitas en los hospitales y lo que comenta mi mamá es justo que ya se había acabado como la hora de visita y ella le pidieron de favor que ella se retirara de ahí de la sala donde yo estaba y se metió al baño pero ya no salió del baño se quedó escondida y fue justo cuando yo me empecé a broncoaspirar y ella pues le habló a una enfermera ¿no? o sea ya te digo que yo me estaba desenchufando de este mundo pero la verdad es que digo híjole qué fuerte porque en algún dado momento tenía que quedarme para hacer esto y la verdad es que no me arrepiento y qué bonito que lo descubrí qué bonito que híjole pues pese a lo que haya hay que hacerle frente y hay que seguir adelante y hay que compartir hay que compartir y obviamente este pues hay muchas cosas ¿no? tú sabes que los números te llevan una cosa y te llevan a otra pero yo creo que sí nos venimos a reencontrar muy fuerte o sea muchísimo muchísimo cuando andas como muy perdido en la vida cuando andas como con tantas cosas y te digo como que a veces el entorno en el que creces de tu familia de tu trabajo de la escuela de tus amigos de quien vas conociendo en la vida y te vas encontrando en la vida híjole es así como que a veces tú mismo te vas formando la idea de que tú eres una persona quien realmente no eres y te empiezas entonces a desviar y te empiezas a ir por un camino que no tienes que hacer nada ahí ¿no? entonces y empiezas a sufrir ¿no? porque aparte tu alma sí sabe a qué vino tu alma sí sabe cuál es la misión y cuando nos desviamos hay un sufrimiento horrible porque es como o sea algo en mí se siente vacío ¿no? resono mucho con esto creo que también comentamos cómo llegamos a la numerología y me pasó también así fue como cuando estaba lo más desviada es cuando me regresaron y me dijeron no por acá ¿no? o sea justo cuando ya no aguantaba el sufrimiento de decir ya o sea ya me cansé ¿por qué? porque no estaba alineada conmigo ¿no? sí creo que tu cámara tiene un súper zoom a ver si puedes igual hacerlo un poco para atrás espérame mientras pregunta Lavi Penilla el 22 ¿qué es? el 22 es el maestro material es el maestro material que viene a construir en grande en gran gran escala que viene a impactar en positivo la vida de muchos de muchas personas creo que no ¿verdad? como que te hizo el zoom digo te ves muy bonita pero muchas gracias a ver déjame déjame lo inactivo ahí está mejor o se sigue viendo igual yo te veo igual con el zoom pero si no no pasa nada déjame déjame ahí súper bien ya súper bien ok ok sí sí el 22 es un maestro material pero ascendido ¿no? es un maestro material ascendido y es un número que viene híjole pues lo ocupan altos directivos ¿no? yo yo bueno lo que yo me he informado es que lo ocupan personas que ahora sí que vienen a darles materia a todos los demás vienen son los que ofrecen empleo son los que mueven el dinero se les da muchísimo este rollo de los negocios pero muy fuerte a una fuerte escala digamos que los 2 los 4 los 8 y el 22 que ya es el maestro ascendido pero los 2 los 4 los 8 son los materiales son los números del dinero ¿no? son los números de ahora sí que son los buenos socios de negocios pero el 22 pues ya es el máster es el que el que viene ahora sí que a este pues a compartir esta materia a la humanidad y es que hay números así ¿no? están clasificados como por los este pues los sensibles los sensitivos que yo estoy ahí dentro ¿no? el 33 está ahí metido como en el en el de la lágrima perfecto en los sentimientos ¿tú también? no, bueno yo no soy no, yo no soy no, no soy maestra pero tengo el 9 también ah, sí pura emoción también estás en el grupo estás en el grupo del sentimiento entonces es bonito porque ahora sí que todos los seres humanos venimos a cumplir algo y todos ahora sí que en conjunto nos pues nos completamos justamente este granaje enorme ¿no? este granaje engranaje que yo doy amor pero otro me da materia pero ¿no? el otro me da el dinero el otro me da el empleo pero yo le doy el servicio y yo me doy como o sea es ahí una mezcla y un oleaje muy bonito y aparte pues esto de también ¿no? sobre los números compatibles es qué maravilla es eso también de conocer porque también te das una idea con quién con quién puedes crear sociedades con quién puedes crear ahora sí que una familia una sociedad y más ahorita en estos tiempos que pues está como toda la sociedad bien quebrada ¿no? o sea hablando en este sentido pues la sociedad necesita justamente este reauge y este reencuentro pero ¿cómo lo empiezas a hacer? pues primero viéndote a ti primero conociéndote tú porque si no lo haces híjole si no lo hacemos nosotros individualmente no podemos ahora sí que pues tener una transformación una elevación como sociedad y hay muchas muchas cosas ¿no? por ejemplo las almas viejas las almas nuevas muchas almas nuevas no nos pueden comprender este tipo de lenguaje no pueden este ahora sí que ni siquiera tener piensan inmediatamente y te empiezan a juzgar que eres un charlatán que son mentiras que esto no sirve que no funciona pero bueno cada uno vamos teniendo nuestras vivencias y experiencias y si son almas nuevas pues esta es su primera experiencia humana entonces vienen digamos que con el chip totalmente en blanco todavía no ha habido un despertar por ahí inconsciente entonces desde el momento que se abre este despertar pues es cuando ya cambia totalmente tu manera de pues de ver las cosas y ver la situación ¿no? me encanta lo que dices como de saber quién soy y eso ¿no? como no por mi historia sino por mi esencia o sea por mi esencia real preguntan ¿cómo puedo saber mi número? es muy importante recordar que no somos un solo número ¿no? esto seguramente a mí en mí lo vas a ver y hay muchas maneras de leer o sea muchos tipos de numerología que pueden encontrar diferentes composiciones para leer tu energía no eres solamente un número eres muchas energías que están representadas por números pero el número que estamos hablando ahorita que es el número de la misión o del camino de vida es justamente como lo dijo muy bien Santiago García Verdes sumas todas las fechas de nacimiento dígito por dígito y lo sumas de nuevo hasta llegar a un solo dígito y estamos hablando de eso a menos que te lleve 22, 33 u 11 que son los maestros esos no se suman entre sí exactamente que ya traes ya traes una elevación más alta y bueno otras vidas que ya digamos que unas experiencias anteriores que ya cumpliste y que seguro seguro mi ahora sí que mi experiencia y mi aprendizaje seguro que fue muy fuerte como para traer este número de misión seguro que fue muy fuerte porque aquí todavía me resonó o sea de verdad hubo años de mi vida que obviamente por desconocimiento de todo esto híjole qué experiencias tuve de verdad o sea híjole fuertes 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 experiencias muy fuertes pero justamente yo digo tenía que haber atravesado todo eso para llegar ahorita aquí o sea yo creo que no hay blanco y no hay negro no todo está en conjunto todo está conectado increíblemente y no podemos ser los que somos hoy si no fuimos las personas del pasado o sea todo esto es un engranaje tan tremendo que ni siquiera nuestra imaginación entiende pero sí estoy completamente segurísima que hay conexiones en el tiempo inclusive que nos mueven o sea nos van moviendo circunstancias nos van moviendo personas o sea no conocemos a personas en esta vida por casualidad yo sé que no porque de alguna manera todas esas personas y todas esas experiencias te van empujando a que regreses a tu esencia otra vez ¿no? de alguna manera si tú ya traías un contrato firmado con algún número o en particular firmado hagas lo que hagas van a haber circunstancias donde te muevan y te empujen hasta llegar a esa pues ahora sí que esa posición en la vida donde vas a decir híjole es que sí o sea ya lo entendí ahora sí ya lo entendí y a veces no lo comprendemos a la primera sino que te pasa una y te pasa otra y dicen por ahí tropecé de nuevo con la misma piedra pero vas a tropezar n cantidad de veces hasta que despiertes hasta que tu conciencia sea o sea así que tu inconsciente sea consciente y entonces empieces a decir no ahora ya entendí ahora estoy entendiendo por qué y de verdad es tan maravilloso que dices no puede ser pero ahora fíjate en las asesorías por ejemplo yo doy uno a uno asesorías es tan lindo como ver que las mismas personas te van platicando sus experiencias y te van diciendo sabes que es que yo traigo la idea no sé de irme a la montaña ayudar gente o sea como que traen este rollo de ayudar a la humanidad necesitada ¿no? y traen o sea sus números todo eso a todo eso lo están empujando y sin antes como llegar todavía esa parte de su conducta y de sus números ellos mismos te están platicando qué onda qué quieren hacer y es bien chistoso porque dices híjole unos pues traen ya la marca de líder bien fuerte ¿no? los unos que traen este este número así bien 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 definido y que sí o sea que es la directora de la empresa ¿no? y te platican y dices no puede ser qué increíble o sea de verdad traemos una personalidad bien definida gracias a todo el engrane de números o sea es de verdad un engrane y este mira aquí nos dicen soy 22 ¿cómo se le hace para despertar? jole pues yo creo que un análisis de números te puede ayudar mucho es que en un análisis es una radiografía la que en un análisis de números ves todos tus números y ves todo lo que tú eres y a qué veniste y por qué veniste y para dónde vas entonces creo que eso te puede impulsar y ayudar mucho entonces y para los que están aquí que no se han hecho su numerología todavía que como que les da curiosidad pero no saben qué números son y así totalmente les recomiendo acérquense a la numerología encuentren los números mirando asesorías personales yo también las doy hay muchos numerólogos y numerólogas en el mundo que esto nos haya llamado a la pasión acérquense aprendan total para saber su energía nos quedan unos nos quedan algunos minutos como unos 15 minutos me encantaría si pudiéramos preguntarte mira cuáles son algunos códigos sagrados como algunos no sé algunos que nos quieras dejar como así los top que nos van a ayudar fíjate que ahorita estoy sí sí ahorita se los comparto ahorita justamente estoy haciendo terminando otro podcast de números que quiero compartirles porque es este un podcast bien bien especial ahora sí que para sanación del coronavirus para pandemia para el encierro por pandemia para todo lo que nos ha provocado todos los sentimientos malestares etcétera para que nos vayamos liberando de todo eso y este hay sanaciones bien fuertes por ejemplo los el ancestral que es el este el número 833 es el número para que tú sanes tu árbol genealógico 833 sanar nuestro árbol genealógico ajá hay sanas oye déjame preguntarte algo porque los códigos de graboboy los códigos de graboboy siempre se tienen que decir dígito por dígito en este caso sería por ejemplo 833 pero con los códigos sagrados no puedes decirlo como tú quieras así es si los códigos sagrados a diferencia de los de graboboy es que los puedes por ejemplo el 833 tú lo puedes decir así tal cual 833 o lo puedes decir 833 o lo puedes decir 833 ¿no? o sea puedes combinar digamos puedes hacer combinaciones este aquí lo importante es que los recites del 1 al 45 o sea 45 veces completas sin parar que no haya interrupción porque si no se desconecta por ahí la pues ahora sí que la conexión divina ¿por qué no lo intentamos ahorita si quieres ahorita en live así con todos aquí si quieren nos quieren acompañar como hacer esta repetición podemos hacer este número 833 que creo que a todo el mundo nos haría bien sanar nuestro árbol genealógico y ancestral ¿verdad? así que podemos intentarlo si te gustaría como nos guiarnos o vamos contando son 45 veces ¿correcto? que lo decimos son 45 veces entonces bueno por ejemplo yo lo que hago es te digo hacer una oración antes entonces por ejemplo así ya si quieres con tus ojos cerrados abiertos yo les recomiendo hacerlo o antes de acostarse o al despertarse que estás como todavía con tu conciencia no tan acelerada de todo el día de todas tus actividades aunque como les digo pueden hacerlo pueden estarlo escuchando en el metro en la playa a donde quiera que estés en la cafetería caminando a donde vayas te ponen los audífonos y mientras tú estés como concentrado en esto va a haber conexión va a haber enlace pero bueno yo los entonces esta oración que yo este normalmente hago o bueno esta recitación se la ofrezco a mi Dios personal ¿no? así como padre te ofrezco esta petición hacia ti para que manifiestes en este momento tu gracia tu presencia y me ayudes a activar los siguientes códigos que voy a hacer ¿no? o tú puedes orarla como tú decidas y luego empiezas a activar el código que tú necesites entonces por ejemplo activo con todo el poder de mi intención bajo la gracia con amor y alegría el código sagrado 833 para sanar mi álbum genealógico 833 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 El código está activado, hecho está. Ahora soy consciente de que mi árbol genealógico está sano ahora. Así sea. Amén, amén, amén. Y así en cada número lo vamos afirmando al final. Porque de eso se trata, de que conectes al universo con el presente, aunque todavía no veas la manifestación en este momento, que lo conectes con el aquí y el ahora que ya está hecho y que ya está manifestado. Amén, amén. Muchas, muchas cosas. Entonces esto, sí, esto yo la verdad que se los comparto mucho después de las asesorías porque sí veo a veces que muchas cosas que pues como todos los seres humanos tenemos que trabajar, que sanar. Y te digo, esto es integral porque está trabajando tu cuerpo, tu mente y tu espíritu al mismo tiempo. Aparte de la asesoría, ¿no? es, ¿puede ser mentalmente o lo tenemos que hablar con la voz? Puede ser de las dos formas, se puede hacer mentalmente, se puede hacer con la voz fuerte ahora sí que como tú prefieras, este, pues si estás en la calle y lo quieres gritar a los cuatro vientos delante de toda la gente, ves ahora sí que a tu libre albedrío, la verdad es que no hay este, lo puedes hacer mentalmente si tú quieres y este, o si estás solito en tu recámara, lo quieres hacer con voz fuerte, perfecto lo importante es cumplirlas cuarenta y cinco veces cada número no es válido recitarlos y mezclarlos, por ejemplo el quinientos veinte con el ochocientos treinta y tres, o sea repetir los dos códigos, quinientos veinte que es para sagrado, es manifestación de dinero para que, ay que chistoso, también para graboboy es dinero inesperado cinco dos cero, ok apúntenlo, eso está muy bueno, cinco dos cero funciona queñón, cinco dos cero ahora tú platicanos, graboboy hay un poquito para que también te escuchen de este lado vamos a tener que hacer otro live para hablar de graboboy que también es otro tema súper en sintonía con esto, ¿no? y también ahorita mandarle como mucho mucho honor y mucho amor a Merlín a la alquilista Merlín a este maestro maestro Merlín que nos da estos códigos a ver, perdón, entonces ya te interrumpí yo aquí me metí con graboboy a ver, entonces nos dijiste quinientos veinte o cinco dos cero que también graboboy es cinco dos cero, manifestación de dinero dinero, manifestación de dinero ¿cuál otro te gustaría compartirnos? pues por ejemplo podremos compartir a ver, ¿qué otro? el este a ver, déjame ver es que hay muchos danos, danos, danos a todos mira, por ejemplo podría ser el de la gratitud ¿no? que ahorita, bueno la gratitud es otro tema como bien, bien particular y especial pero este el código es treinta y tres treinta y tres o tres mil trescientos treinta y tres gratitud wow, altísima frecuencia altísima frecuencia porque en este caso este, pues sí es bien importante que todos agradezcamos y si no se te da el agradecimiento este código te va a ayudar te va a impulsar a que tú seas de pronto pues más agradecido ¿no? con todo me gustaría preguntarte para los tres temas que siempre todo el mundo los seres humanos queremos ¿no? que son amor, dinero y salud a ver si hay algunos códigos que te gustaría compartirnos para esto amor, dinero y salud es que tal cual como del amor puede ser para que más bien se manifieste ¿no? para que haya digamos atraer amor a tu vida es el código sagrado once quinientos cincuenta once quinientos cincuenta once quinientos cincuenta para atraer amor o para que se manifieste el amor en tu vida para que se manifieste el amor en tu vida exactamente porque hay otro que es como por ejemplo para que atraigas a tu alma gemela o a tu número compatible ¿no? que yo le llamo más bien número compatible es el quinientos setenta y uno como para que tú si estás como en la búsqueda de es el quinientos setenta y uno buenísimo para que todos lo sepan entonces atraer alma gemela quinientos setenta y uno sí quinientos setenta y uno atraer más gemela buenísimo alguien preguntó si hay un código del COVID no hay tal cual un código del COVID sin embargo sí hay códigos que nos pueden ayudar como para fortalecer tu sistema inmunológico para la gripa para este no como todas las digamos este síntomas que puedes tener que puede ser COVID sí hay como diferentes códigos sagrados y justamente es mi siguiente podcast entonces no se olviden porque posiblemente este fin de semana lo estoy subiendo para que todos tengan estos códigos porque son muchísimos códigos para lo que es la la sanación de COVID ¿no? venga buenísimo para que escuchen el podcast de Miriam que va a estar bueno sí ese código está muy bueno inclusive te digo el otro que tengo pensado es este para el encierro de pandemia para trabajar la ansiedad la desesperación ¿no? todas estas digamos sensaciones que sentimos al estar dentro de la casa va a ser el siguiente podcast para trabajar el encierro el encierro por pandemia entonces este no se pierdan de esto por ejemplo este no sé te puedo decir otro podría ser como para limpiar tu aura para que limpien su aura es el 26700 26700 limpieza de aura 26700 limpieza de aura preguntan también para la salud en general para la abundancia prosperidad ese ese igual lo voy a meter es que inclusive voy a hacer uno por ejemplo de negocios para que atraigas dinero para la abundancia para todo eso voy a hacerles ese podcast también pero por ejemplo vamos a ver aquí híjole déjame ver para la ansiedad a ver te voy a compartir el código bueno es que de abundancia hay muchos para que recuperes el dinero inclusive para bueno que el dinero este llegue no que llegue el dinero y no haya para el éxito en la vida por ejemplo es el código 2190 2190 éxito en la vida anoten anoten en la vida 2190 así es la prosperidad es el 79 para la abundancia ¿no? que es está hay una conexión ahí muy especial y particular con el ángel la bundia ¿no? para la abundancia es el 71 269 71 269 269 abundancia ajá ¿qué más? por ahí del empleo para encontrar empleo por ahí alguien preguntó del empleo hay varios sí se pueden manifestar hasta tres números inclusive para encontrar empleo entonces uno sería el 16700 para que encuentres empleo el otro código para que encuentres o sea hay tres códigos de manifestación para que encuentres empleo entonces otro sería el 45 45 45 45 45 45 exacto y el otro sería 5600 esto significa que es como un combo o sea como que los tienes que decir juntos o los tienes que decir uno te va a tratar del otro yo te recomiendo que ajá que primero hagas por ejemplo el 5600 45 veces terminas ese y luego empiezas con el siguiente y el siguiente así que sean las 45 veces y aquí está padre porque hay una trinidad ahí en esos números hay una para que atraigas más fuerte buenísimo buenísimo este sí ese está muy bueno el de los negocios es el 105 negocios 105 me encanta es como es como tener un un booklet con los códigos del universo exacto y me encanta y funcionan o sea de verdad les invito a todos yo lo voy a intentar les digo yo no había entrado a nada de códigos sagrados hasta encontrar a Miriam me había quedado con graboboy que graboboy también respetos o sea wow funcionan soy testigo pero esto totalmente hay que usarlo ¿cuál es el que dijiste de los negocios? el de los negocios es el ahí se me fue el 105 105 los negocios 105 ajá están preguntando ¿cuál es la diferencia entre códigos de graboboy y códigos sagrados? como yo lo entiendo y a ver como tú me dices creo que ambos tienen que ver con frecuencia en el universo específicas creo que la diferencia entre los dos es la fuente de donde vienen ¿no? o sea que en el caso de los códigos sagrados viene como por una canalización entiendo directa de Merlin el alquimista y en el caso de graboboy graboboy es un clarividente y matemático ruso que él está vivo también en este momento que tiene la capacidad de ver en el mundo energía y que ve en cada energía una secuencia entonces también ha generado mucha sanación y lo que me platicabas de los códigos ¿no? también que las manifestaciones son muy a nivel moléculas muy a nivel celulares ¿no? como por ejemplo lo que platicábamos sobre sobre el agua ¿no? las manifestaciones que hay en el agua cuando tú tienes frecuencias muy positivas y lindas ¿cómo vemos las moléculas del agua que se mueven y se transforman inclusive en ciertas formas y cuando escuchan frecuencias digamos bajas frecuencias ¿cómo se distorsionan muy fuerte ¿no? entonces que algo así se manifiesta en los códigos de graboboy y los códigos sagrados y que nosotros somos agua ¿no? o sea nosotros también somos agua que podemos ponernos en una frecuencia molecular hermosa o distorsionada y dependiendo de eso es como sentimos también nuestra existencia nuestras emociones ¿no? entonces wow creo que podremos hablarnos aquí horas y horas y horas nos queda de live un como un minuto y medio tal vez un poquito menos me encantaría si pudieras no sé cómo contar a la gente dónde te pueden encontrar si quieren una setoría quieren escuchar tu podcast como nada más recordar claro que sí métanse a mi página numerología guión bajo conductual numerología guión bajo conductual así estoy aquí en Instagram estoy en YouTube estoy en TikTok y estoy en Spotify entonces este mándenme un mensaje directo si es que por ahí requieren alguna información o algo que no les haya que no les hayamos ahorita contestado en el live por aquí preguntan también usando el código 520 puedes recitarlo justo así como me lo estás diciendo 520 520 o 520 de las tres maneras está correcto 45 veces sin parar ¿no? entonces este pues por ahí nos vemos muchas muchas gracias ya les puse ahí el código salud perfecta de grabo hoy Miriam gracias por estar aquí gracias por coincidir por compartir maestra maestra Miriam gracias no gracias a ti tú también eres una super máster eres de verdad muy especial tú eres muy especial muchas gracias muchas gracias estudiantes que están muy bien todos cuídense mucho un abrazo muchas gracias a todos un abrazo un abrazo a todos que nos acompañaron no y muchas gracias muchas muchas gracias cuídense mucho un beso bye muchas bendiciones a todos gracias Miriam bye bye